Esta Semana Santa será muy diferente a lo tradicional, donde se llevan a cabo manifestaciones de fe en la Iglesia y en las calles con la presencia de los fieles. Sin embargo, debido a la afectación del COVID-19, las actividades serán a puerta cerrada y transmitidas por diferentes medios. En el caso de la Parroquia San Isidro Labrador, se preparan para llevar el mensaje de la Iglesia Católica. Este 5 de abril se inician las celebraciones con el Domingo de Ramos. La Eucaristía será a las 9 y media de la mañana en la Catedral de San Isidro del General, a puertas cerradas. Posteriormente, algunos sacerdotes se trasladarán a diferentes comunidades, con el fin de vendes y las palmas que los fieles podrán colocar en las afueras de sus casas. Eso sí, les piden no salir y aglomerarse. Creo que no lo veo como lejos, no veo problema, y que en estos días vayamos al Libro de la Sagrada Escritura, busquemos la lectura del Domingo de Ramos, que entre dos o tres miembros de la familia puedan rezar la Santa Pasión, que podamos vivir. Vamos a hacer un esfuerzo el domingo, si Dios nos lo permite, con algunos, por haber dos o tres sacerdotes, para que después de la Santa Eucaristía, Domingo de Ramos, vamos a celebrar la Eucaristía, y también con la Iglesia Cerrada, como siempre lo hemos venido haciendo estos días. Y luego de la misa, la intención es ir a visitarlos a ustedes por los barrios. Posiblemente no los vamos a poder visitar a todos, pero por lo menos los más cercanos, los más céntricos. Y, ¿qué les pedimos a ustedes? Miren ahí, la palmita de su casa, de la planta de su casa, o búsquese por ahí un ramito, un ramito. Cuando vayamos pasando por ahí, usted simplemente es un tema de fe, ¿verdad? Simplemente toman toma de fe. Vamos a ir a recordarles a ustedes que estamos celebrando la entrada triunfal de Jesucristo, Rey del Universo, ¿verdad? Jesucristo que viene a proclamarse como Rey, y la entrada triunfal a Jerusalén, donde la proclaman Rey, y donde Él ya va para luego entregar su vida. Entonces, vamos a ir a vivir, a celebrar. También se tendrán las actividades del Jueves Santo a las 10 de la mañana a la Misa Crismal, y a las 5 y media de la tarde a la Eucaristía de la Cena del Señor. El día jueves santo, a las 10 de la mañana, le vamos a invitar para que por medio de las redes sociales nos acompañen en la Misa Crismal, una misa muy linda, donde todo el clero, también desde sus parroquias, la mayoría, vamos a estar en comunión con nuestro obispo, donde se bendecirán los santos solios, donde se va a consagrar el Santo Crisma, y donde los sacerdotes haremos la renovación de las promesas heredotales. Ese mismo jueves, a las 6 de la tarde, estaríamos celebrando, acá en la Catedral, la Santa Eucaristía de la Cena del Señor. Entonces, para que ustedes estén en comunión con nosotros, que nos puedan seguir, ojalá tengan los textos ahí ustedes, bíblicos, las lecturas, que ustedes la puedan hacer. El viernes santo, a las 3 de la tarde, será la Pasión del Señor, y el sábado santo, a las 7 de la noche, la Vigilia Pascual. El día viernes, a las 3 de la tarde, punto, vamos a hacer los oficios propios del viernes santo, ¿verdad?, para que los celebremos. El día sábado, a las 7 de la noche, vamos a hacer la Vigilia Pascual, con el personal únicamente exclusivo que aquí vamos a tener, pero eso no quita que ustedes desde las casas lo tengan, ojalá tengan su sirio, ojalá tengan su velita, ojalá tengan, ante todo, esa actitud linda, positiva, de alegría, de la fiesta que vamos a vivir, que vamos a celebrar, la gran Vigilia, la gran Resurrección del Señor. Y el domingo de Pascua, a las 9 y media de la mañana, será la Eucaristía de Resurrección. Después de la misa, se harán visitas con la imagen de Jesús resucitado. Y el domingo, domingo de Resurrección, vamos también a las 9 y 30 a presidir acá, la Santa Eucaristía Monseñor, algunos sacerdotes vamos a concelebrarla, y después también de la Santa Eucaristía, también vamos a emprender un viaje bien bonito, con Jesucristo resucitado, en los carros, ¿verdad?, y vamos a ir a visitar. Si les rogamos, por favor, por favor, en todos los viajes que nosotros vamos a emprender, no se salgan de las casas. En el momento en que nosotros veamos que ya se nos está pegando la gente que está viendo cantidad de gente, pues tendremos que apurar el carro y tendríamos que terminar con la procesión, porque no vamos a permitir que la gente se nos acerque, que se nos acerque la gente, pues sería lo más lindo, ¿verdad?, pero ya habrá un momento para eso. Entonces, desde sus casas ustedes vivamos en lo que son cada una de las celebraciones propias directamente de lo que es Semana Santa, desde el domingo, este domingo, domingo de Ramos, ¿cómo le llamamos?, hasta el gran domingo de la gran resurrección. Bendiciones, hermanos, compartan, vivan, disfruten la fe en familia. Que el Señor les bendiga. Para todas esas celebraciones se contarán con las mínimas personas y piden a la población que vivan toda esta Semana Santa desde sus casas.